Por la mañana hemos recibido el camión, este camión que habíamos gestionado hace un tiempo atrás, un crédito para poder comprarlo a través del Promudi, y bueno, gracias a todas las gestiones y todo lo que nos hemos movido dentro de la comisión, lo hemos logrado obtener. ¿Cuál es el monto que se había pagado por ese camión? 312.000, 312.350 pesos. ¿Lo trajo usted? No, la empresa que ganó lo trajo en un carretón hasta San Carlos. ¿Y qué destino va a tener ese camión? Bueno, este camión va a ser equipado con una caja volcadora, lo cual nos va a permitir mejorar todo lo que hace a servicio, ya sean movimientos de suelo, materiales, recolección de ramas, para todo tipo de tareas. ¿Tenían camión allí en la comuna? Teníamos un camión volcador muy deteriorado, muy destruido, en malas condiciones, y bueno, la idea es reemplazarlo por este. ¿Un camión viejo? Sí, un camión muy viejo. Sí, sí, muy viejo, con falta de mantenimiento. Como heredamos el parque automotor, en el mismo estado, si la gente recuerda las máquinas de herramientas, estaba este camión un poquito peor. Parejito. Sí, todo parejito, bien destruido para renegar un rato. Así que la idea es ir de a poquito, por eso el 27 de septiembre hemos expuesto las máquinas que hemos adquirido en estos años de gestión, y las que fuimos recuperando, porque también la barredora estaba inutilizada y la recuperamos totalmente a nueva. El recolector de basura también lo restauramos. Y de a poquito vamos restaurando las máquinas de herramientas que tenemos y comprando, en la medida de las posibilidades, las herramientas que hacen falta. Muy bien. Mauricio, usted también ha presentado, digo, toda la comisión de comuna, ha presentado una serie de herramientas que se han restaurado, reparado, que para una comuna chica son agregaciones importantes, ¿no? Como por ejemplo... Es importantísimo. La barredora nos llevó más de 50 mil pesos a arreglarla, y agradeciendo la oportunidad que nos brindó el señor Rubén Colucci de hacernos la mano de obra totalmente gratis. No nos cobró la mano de obra. Que eso también, yo creo que eso fue lo que nos dejó poder llevar adelante esta reparación. Y bueno, el recolector de residuos, entre reparaciones y todo lo que le hemos hecho, gastamos cerca de 20 mil pesos para poder repararlo. 70 mil pesos solamente en dos máquinas. En dos máquinas. En la barredora y en el compactador de residuos. ¿Ya están en óptima condición? Ya están en óptima condición. ¿Ya están siendo utilizados? Bueno, sí, 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 sí. Están como nuevas las herramientas, están siendo utilizadas. Al compactador de residuos hubo que comprar la cubierta. Son ocho cubiertas. Todos saben lo que vale una cubierta hoy día. Salen alrededor de 2 mil pesos una cubierta, así que... Sí, sí, la de una auto sale 400, 500, 600 pesos. 400, 500 pesos, sí que... Ahí depende del tipo de cubierta, ¿no? Claro, claro. Había un presidente comunal que elogiaba a la barredora que ustedes tenían. Caudana, de Santa Clara. Y él decía un poco en broma y un poco en serio que les daba mucha tristeza no podían arreglar la barredora de ellos. Y cuando pasa la barredora y dice frente a las casas en Santa Clara de Buena Vista, la gente se mete adentro. Se mete adentro. Porque es más lo que ensucia que lo que barre. Estas historias son preocupantes. Porque hay gente, hay presidentes comunales que no tienen 50, 60 mil pesos para arreglar la barredora. No, nosotros al ingresar a nuestra gestión no lo teníamos. Por eso la comuna de San Carlos Norte nos prestó su barredora, la hemos utilizado hasta hace un tiempo. Y hoy podemos ya brindar el servicio de barredora con nuestra barredora totalmente nueva. Agradeciéndole, por supuesto, a Rubén Coluso y sus empleados que han colaborado con la mano de obra. Y a la empresa que nos dio los materiales, los repuestos. Claro, está bien. ¿Se presentó otra máquina también? La retroexcavadora la habíamos comprado al inicio de la gestión. Al inicio de la gestión, la camioneta que compramos este año con obras menores. Y el camión. ¿El camión lo pagaron con obras menores también? No, el camión con Promudi. Ah, con crédito. Con crédito. Es un crédito. Le digo a la gente, para la diferencia es que el Promudi es un crédito al que acceden organismos estatales, entre ellos comunas, con baja tasa. Con baja tasa. Y obras menores es una suerte de subsidio que da el Estado Provincial. Exactamente. Que tienen ustedes, ¿cuántos? 150.000 pesos. Alrededor de 170.000, no llegamos. ¿Por año? Por año. Ajá. Por año. Eso se puede destinar. Que cada cual lo puede destinar a la obra que desee. Exacto. Inclusive algunas comunas deficitarias a pagar sueldos. Exactamente. Exactamente. El año pasado lo destinamos a la construcción de la Galería de Nichos en el cementerio. Y este año compramos la camioneta y nos queda un saldo a retirar todavía.